cantar a anuel la canción que tiene en colaboración con yailin y esto es lo que llevará a que yailin no suba a tarima con el artista anuel doblea se expresa y dice lo siguiente en su cuenta de instagram que luego la borró motivo tendrá dice lo siguiente que sería del género sin mí quién sería el malo a quién van a odiar yo nací para esto ustedes van a extrañar cuando yo no esté aquí los amo el éxito está en que tengo más personas que me aman de lo que me odia aquí les deja un mensaje a los haters tras fuertes ataques y la prohibición de que se cantara la música que tiene con ya yailin la más viral también vimos que recientemente este anuncio lo que sería su vida tras el lanzamiento de la leyenda nunca mueren parte 2 donde traerá canciones y colaboraciones que anteriormente éste había dado preview pero no lo incluyó en el álbum de la leyenda nunca mueren en su primera edición anuel doblea no desmaya y vuelve a confiar en el amor fueron acertados los rumores de que anuel doblea se estaba tatuando el nombre de yailin la más viral ya que vimos que en su cuenta de instagram este público donde le estaban haciendo una sesión y se trataba de un tatuaje en el cuello muchos enloquecieron con esta noticia ya que sabemos que el final de la relación de anuel y karol g no fue tan feliz y se mencionaba